La palabra la diputada Silvia Jorne. Gracias, Presidente. Hace 36 años que este Congreso está abierto. Desde el 10 de diciembre del 83, la defensa de la democracia no fue mezquina. Así salimos aquella Semana Santa a sostener el Gobierno Constitucional de Ricardo Alfonsín. Y así salimos cada 24 de marzo. Por eso hoy estamos aquí para repudiar el golpe de Estado perpetrado en el país plurinacional de Bolivia. Golpe que fue gestado con violencia, quemando casas de funcionarios, arrastrándolos, haciendo arrodillarse a las mujeres, cortándoles el cabello y obligándolas a renunciar. Marcando en el cuerpo de las mujeres el estigma de haber levantado la vista, el estigma de poder ahora hacer uso de la palabra. Y la violencia no fue ocasional, fue una violencia sistemática y contó con la anuencia policial. Fue un golpe de Estado que rechazó nuevas elecciones llamadas generosamente por Evo Morales, aún cuando el informe preliminar de la OEA lo daba claramente como ganador. Fue un golpe violento y sistemático que cercenó los medios de comunicación, secuestrando periodistas y llevando al director de Radio Nacional a una situación pública para ser linchado. Un golpe que ha lanzado en forma centralizada decisiones y órdenes. Un golpe que lanzó una orden de aprehensión de detención contra el presidente constitucional Evo Morales. Y orden que fue dicha públicamente ante la turba enardecida buscando el linchamiento del presidente. Un golpe que ha sacado los tanques a la calle y quema la huipala como bastión del triunfo, como en alguna época en la Patagonia cortaban las orejas de nuestros hermanos Mapuche. Señor Presidente, voy a ser muy breve. Hay que ser necio o ser cómplice o no ser un argentino de bien para no repudiar este golpe. Presidente, yo inicié este mandato jurando por la libertad de Milagro Sala. Y hoy me quiero despedir de este cuerpo vivando a los pueblos que luchan contra la desigualdad. Vivando a los pueblos indígenas que luchan. Vivando al valeroso pueblo chileno, a su juventud que ha despertado. Vivando a las mujeres bolivianas. Vivando a las mujeres de pollera que hoy salen a la calle. Vivando a Evo Morales. Señor Presidente, finalmente debo decirle que Macri se va con emergencia alimentaria, con el cepo al dólar y con el aval al golpe sangriento en Bolivia. Ya falta poco. Nada más, Presidente. Gracias, Diputada.